La dieta es esencial, los alimentos que ingiramos, las cantidades, cómo los comamos y a qué horas afecta a nuestro organismo de manera significativa. Una alimentación u otra puede provocar enfermedades como el cáncer, la obesidad, agotamiento e incluso trastornos del sueño severos como el insomnio. A lo mejor está usted durmiendo mal y no ha caído en la cuenta que puede ser por la alimentación. Nuestro invitado de hoy es el prestigioso endocrino, experto en metabolismo y nutrición, creador de la dieta que está revolucionando el tratamiento de la salud y el sobrepeso. Se llama Rafael Gómez y Blasco y la dieta se llama FAFO y su clave es la flexibilidad. Rafael Gómez y Blasco es miembro de la directiva de la Sociedad Española de Obesidad, SEDO y de las federaciones SECOM y FLASO de Latinoamérica. Un placer tenerlo en plató. Rafael, bienvenido. ¿En qué medida la alimentación que tomemos puede provocar un cáncer? En muchísimas medidas. Seguramente uno de los factores más importantes después del tabaco que tiene una influencia directa en todos los cánceres digestivos, tanto de estómago como de colon y de otros cánceres, es la alimentación. Es decir, la falta de fibra dietaria, por ejemplo, es una de las causas más importantes. Dices, la falta de fibra. ¿Qué otras cosas pueden provocar? ¿Qué alimentos puede que estemos consumiendo que pueden llegar a provocarnos un cáncer? Generalmente cuando utilizamos muchos medicamentos que tienen componentes que generan nitrosaminas. Esto es cuando utilizamos muchísimas barbacoas o demasiados ahumados. Carnes fundamentalmente quemadas. Cuando se produce ese exceso de fuego en las carnes que es tan apetitoso, pueden favorecer mucho tipo de cánceres digestivos. ¿Hay que evitarlos churruscados entonces? Hay que evitarlos o por lo menos no consumirlos de manera habitual o de manera continua. Se ha visto, por ejemplo, en el caso de los ahumados, se ha visto claramente como los pacientes nórdicos en el norte de Europa tienen una mayor incidencia de cáncer de estómago. También pasa en Japón. ¿Y qué pasa? Porque estás diciendo las carnes que están demasiado pasadas, que tienen ese punto quemado crujiente que puede gustar. ¿Qué ocurre también con los que, por ejemplo, se hacen por la mañana tostadas en el desayuno y también están ligeramente, no quemadas, pero sí que se ve ahí el punto dorado? ¿Eso también puede provocar? Eso puede favorecer daños en el estómago de manera directa y también en el esófago, aunque no de una manera tan descarada como es en el caso de los productos cárnicos. ¿Qué alimentos podemos tener de estos procesados que dices, prohibido casi tomarlos porque si se toman de una manera reiterada pueden provocar también enfermedades? Enfermedades todos los ultraprocesados, es decir, todos los alimentos que están muy elaborados, muy licuados, muy procesados, tienen muchísimos azúcares añadidos y muchísimos que luego no se habla, siempre se habla de determinado tipo de producto, como es el caso del azúcar añadido y muchos de ellos tienen una serie de colorantes, de conservantes y de anilinas que son directamente cancerígenas. Hay gente que dice, a mí me encanta el fuet, por ejemplo. ¿Qué pasa con el fuet? No, el fuet, como la mayoría de nuestros embutidos, se puede tomar con moderación. Si es de forma correcta y se puede tomar alguna vez a la semana, se puede consumir. Pero sin embargo, no decir ahí todos los días me como un trozo de fuet, eso no. Eso no conviene, es decir, con ninguno de nuestros productos. En general, muy pocos productos en nuestra alimentación diaria y en la maravillosa cultura mediterránea que tenemos, se puede consumir de manera excesiva. Hay otros alimentos, por ejemplo, las gulas. Que hay gente que dice, yo me alimento mucho de gulas que me gustan. ¿También lo mismo? ¿Se puede tomar cualquier día? ¿Se puede tomar cuanto uno quiera? No, también con moderación. Con moderación también, porque las gulas definitivamente no son las angulas buenas, que generalmente no nos la podemos permitir, y las gulas son procesados de pescados que tienen también sus conservantes. Para utilizarlas una vez a la semana, una vez cada 15 días no habría problema. El problema está en consumirlas de manera habitual. Y estaba diciendo yo al principio que uno de los problemas que podía ocasionar también es el insomnio. ¿Qué alimentos pueden provocar insomnio? ¿Y por qué? El insomnio se puede provocar por varios elementos, por varias sustancias. Unas, todas aquellas que tienen alguna sustancia tóxica, alguna sustancia estimulante, es el caso del café, o es el caso del té, o de los derivados con el chocolate, etc. Y también muchos alimentos, ahora están muy en boca, el utilizar gran cantidad de proteínas que producen digestiones pesadas y que dificultan el sueño. Una de las cosas que hace la gente ahora, con frecuencia, porque lo estamos viendo, que se están viralizando en las redes sociales, son esos consejos de que tomemos nutrientes, ¿no? Nuestro organismo necesita vitaminas y nutrientes. Entonces nos dicen, pues, hay que tomar magnesio todos los días, hay que tomar vitamina C. ¿Qué pasa con esos complementos? ¿Se deben tomar? ¿No se deben tomar? ¿Se deben tomar con los alimentos únicamente? Cuéntanos un poco. La situación ideal es tomarlo con los propios alimentos. Siempre existe un déficit importante y estos oligoelementos, en muchos casos, o estas vitaminas, tienen que ser suplementadas y recomendadas por un especialista. La razón es muy sencilla. Hay grandes elementos, y esto parece una cosa evidente de perogrullo, como es el caso del hierro. El hierro no necesitamos prácticamente ir al médico para observar que un amigo nuestro o un familiar nuestro está anémico porque está pálido y lo notamos. Oye, tú estás con falta de hierro, eso se nota. O si una persona está tremendamente rubicunda y muy oronda y muy coloradota, se sabe que tiene un exceso de hierro. Pero hay otros elementos como estos en que no los podemos determinar en nuestra imagen diaria. Entonces necesitamos un control, un control bioquímico para que se vea si estos productos los estamos realmente necesitando. Primero, tomarlo con los alimentos. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si dice, no, es que yo prácticamente no tomo nada que tenga vitamina C. ¿Está bien tomar un suplemento de vitamina C? Efectivamente. En el caso de la vitamina C es importante. No tiene contraindicaciones. No tiene contraindicaciones, pero hay que tener una cosa importante. Ten en cuenta una cosa importante. En el caso de la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, es sana, pero existe un problema. Se consume en una dosis mucho más alta de la que recomendamos los especialistas. Perdón. Los médicos hablamos siempre de dosis del orden de 500 miligramos al día de vitamina C. 500 miligramos, cuando la mayoría de las personas toman dos y tres gramos de suplementación diaria. Es que no hay recomendaciones de hacer eso precisamente porque se dice que la vitamina C es anticancerígena. Efectivamente. ¿Es cierto que es anticancerígena? Es cierto que es anticancerígena. Es cierto que protege los catarros. Es cierto que de manera normal la conseguimos a través de naranjas, limones, toronjas, pomelos y de cualquier tipo de cítrico que lo vamos a conseguir. Pero si la vamos a suplementar por una situación determinada o porque no podemos consumir este tipo de alimentos o no los tenemos a mano, debemos consumir en la dosis que corresponde. Porque no es una vitamina tan tóxica como la D, pero en el caso fundamentalmente de las mujeres puede provocarnos graves problemas urinarios y gran posibilidad de calcificaciones urinarias. Y se toma tranquilamente la vitamina D, la vitamina C, perdón. Vamos ahora con la vitamina D, que la estás mencionando. Es esencial, de hecho no funciona como una vitamina, ¿no? Funciona como una proteína. Pero ¿está bien que nos suplementemos de ella o hay que tener cuidado? Hay que tener un cuidado extremo con la vitamina D. La vitamina D, efectivamente, como dices, no es solamente una vitamina, sino que tiene una gran capacidad hormonal, nos ayuda a fijar el calcio en los huesos. Es importantísima en las mujeres en la perimenopausia, en la premenopausia, en el desarrollo de los niños, etc. Pero la vitamina D tiene un problema muy, muy importante. Es una vitamina liposoluble y por ende es una vitamina que puede ser tóxica. No se puede sobredosificar. Tiene que estar recomendada, prescrita por un especialista. Y tiene que estar prescrita por un especialista que controle esa vitamina D. Porque pueden haber periodos de los meses o del año de un paciente en que esa suplementación le produzca una toxicidad. Entonces hay que hacer controles continuos. ¿Qué ocurre con la vitamina E? ¿Podemos suplementarnos sin problema o tiene también consecuencias relativas? En principio la vitamina E no tiene ningún tipo de consecuencias. Es una vitamina, como se dice ahora, anti-aging, que mejora la edad, mejora los radicales libres, va a rejuvenecernos. La vitamina E no tiene problemas. Vamos ahora con el magnesio, que parece que se ha convertido en la recomendación estrella. Y de hecho, pues hay muchos médicos que salen diciendo que hay que tomar magnesio. Hay muchas personas que dicen que con él no tan mejoras. Y que dependiendo del magnesio que se tome, porque se diferencian distintos tipos, entonces uno puede ayudar con el insomnio, otro puede ayudar con que funcione bien el intestino y otro con la energía. Sin embargo, hay quienes dicen que todos los magnesios funcionan por igual. ¿Se puede, se debe tomar magnesio y luego funcionan todos por igual o cada uno efectivamente tiene su función? Empezando por el final, cada uno tiene su función. Cada uno de los magnesios que utilizamos tiene su función. Pero yendo al principio, no todos debemos tomar magnesio. Para eso están las pruebas analíticas en las que nos van a decir si estamos con déficit de magnesio. El gran problema de estos oligoelementos es que no sabemos cómo nos encontramos. Creemos saber, porque fulanito le vino muy bien para el tema muscular un suplemento de magnesio y a menganita le vino muy bien para su estreñimiento un derivado de magnesio. Pero nosotros no sabemos cómo estamos. Conviene mejor ver nuestra situación de magnesio para suplementarlo. La razón es muy simple. El magnesio puede provocar daños renales importantes. Entonces, no se puede tomar alegremente. Mi abuela lo tomaba en forma de magnogéne hace 60 años y lo estuvo tomando siempre. Pero no todas las personas pueden ni deben tomarlo. Fíjate, estabas diciendo, un exceso de vitamina C, lo decías antes, puede provocar calcificaciones, puede ser peligroso y también infecciones urinarias. Vamos ahora con el calcio. ¿Qué pasa con aquellos que se suplementan con calcio? Porque puede tener problemas serios también. Problemas muy serios. Hay que tener en cuenta que muchos de los iones de los que utilizamos en el organismo para todo el movimiento muscular, estamos hablando no solamente del trabajo muscular, sino de la influencia a nivel cardíaco. Es decir, que el exceso de calcio consumido por suplementos, etc., puede provocar daños irreparables. Se tienen que vigilar muy bien los iones. Y es importante no suplementar... Daños irreparables. Irreparables. Es importante suplementar bien el calcio, fundamentalmente en las chicas, o en las mujeres que se acercan a la perimenopausia, porque es importante la situación de descalcificación que de una manera normal y evolutiva se produce a medida que pasan los años en las mujeres. Es más frecuente en las mujeres. Hombres y mujeres nos descalcificamos, pero más rápidamente las mujeres en la peri y en la menopausia. Pero hay que ajustar ese calcio para que ese calcio no vaya, como lo que comentábamos de la vitamina C, vaya a los riñones a favorecer hipercalciurias y problemas de cólicos renales. Necesitamos un calcio que vaya a los huesos y que esté recomendado por el médico especialmente. Otra cosa importante que se ha puesto muy de moda es el colágeno. ¿Está bien tomar colágeno? Hay que tener cuidado también. No, en principio no. El colágeno se puede tomar y se debe tomar y todos los preparados en general que se encuentran... O sea, eso sí que lo recomiendan. Eso sí lo recomendamos perfectamente. Aunque también tenemos que acordarnos siempre, y yo soy obsesivo con el tema de los costes, que muchas personas no pueden estarse permitiendo tomar suplementos que son carísimos. Hay que recordar que el colágeno lo podemos encontrar en el reino animal de manera muy frecuente. Es el caso, hablando en plata, de los callos o de las vanitas de cordero o el rabo de toro. Donde existan gelatinas vamos a encontrar colágeno suficiente para nuestros huesos, para nuestras articulaciones, para todo lo que llamamos los tegumentos. Lo mismo pasa con los preparados del agar-agar, que son realmente baratos y que se pueden consumir y favorecen la creación de colágeno. ¿Qué nutrientes consideras esenciales que tenemos que meter en nuestro organismo, ingerirlos prácticamente a diario? No, a diario tenemos que consumir una dosis adecuada de grasas, que es fundamental. Los aceites que son principales y son fundamentales para nuestra vida. Hay que tener cuidado con el precio del aceite de oliva y tenemos otras posibilidades además del mismo. Una cantidad adecuada... De todas formas, perdona que te interrumpa, dices aceite de oliva. Todos tenemos en mente ese vídeo que se hizo viral con un famoso cocinero que ponía aceite de oliva y más aceite de oliva y al final daba la risa porque eso era sopa de aceite de oliva o lo que fuese. ¿El aceite de oliva se puede consumir en las cantidades que uno desea porque es sanísimo o hay que tener también cuidado? Hay que tener un gran cuidado. Yo tuve la suerte y el honor de haber dirigido la revista del Consejo Leícola Internacional. Ha sido el único médico que la ha dirigido y representamos a España en la Expo de Milán con la revista del aceite de oliva y es de los mejores productos que existen en el mundo. Ahora bien, si uno consume en exceso aceite de oliva, termina uno como un perez tabernero o como un miura. Termina uno con 700 kilos sanísimo. El aceite de oliva puede engordar y te puede perjudicar. Hay que consumirlo con moderación. Vamos ahora, como dices, puede engordar. Tú eres el creador de la dieta FAFO, es una dieta que es muy conocida a nivel internacional. En muy poco tiempo ha ganado muchísima popularidad en sitios muy prestigiosos por entidades médicas. Por eso mismo te decía, ¿qué nutrientes son esenciales? Yo te he interrumpido, termina de decirnos, porque estabas ahí en el aceite de oliva y quedaba alguno. Sí, es decir, que hablamos que si en un momento determinado no puedes utilizar el aceite de oliva, puedes utilizar el aceite de oliva, utilizar el aceite de girasol y en otras latitudes, los aceites de maíz, de ajonjolí, etc. Incluso el de canola, evidentemente no el de palma, no el de coco, etc. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? ¿Es algo que también tenemos que ingerir o podemos prescindir de ello? Sabes que hay muchas dietas en las que dicen, eliminemos hidratos de carbono. Son esenciales los hidratos de carbono. Sin ellos prácticamente, como sin las proteínas, no puede haber vida. Y los hidratos de carbono hay que pensar siempre que el hidrato de carbono fundamental, el ideal, es el hidrato de carbono complejo. Lo encontramos de una manera frecuente y barata, básicamente en las legumbres, pero también en todos los tubérculos, en las patatas, en los boniatos, en la batata y en otras latitudes, en la yuca, etc. También en la pasta, también en el arroz y también en el pan. La dieta FAFO se basa principalmente en la flexibilidad, es decir, comer de todo y vamos viendo qué necesita cada persona. Pero claro, la flexibilidad, ¿cómo la establece uno? Necesita ir al médico. Sí, se necesita ir al médico y que el médico te programe esta dieta FAFO. Es decir, la dieta FAFO se generó buscando que el médico no se encontrase de espaldas al paciente, que el médico se preocupase de una manera exhaustiva por la dieta y sobre todo por varias condiciones que son absolutamente fundamentales para todos, que es tu situación socioeconómica, tu situación familiar, tu situación de pareja, el tipo de trabajo que tú realizas y las capacidades que tienes de cocina, de ejercicio, de apoyo psicológico. Con la dieta FAFO hemos logrado crear un instrumento en el que se depuran todo este tipo de parámetros y con esta herramienta podremos ajustar perfectamente una dieta prácticamente mediterránea o muy similar a la dieta mediterránea, con toques amerindios y que facilita muchísimo su realización para toda una familia. ¿Cualquier médico nos puede hacer esta dieta? En principio, sí, cualquier médico que esté preparado. Es por eso que hemos hecho incluso un curso gracias a las sociedades científicas, gracias a la Fundación Social Gel, que nos lo patrocina, y es un curso para que se formen los médicos de una manera muy simple y para que puedan favorecer, verse favorecidos ellos y favorecer a sus pacientes, tanto los médicos como los nutricionistas, los nutriólogos, que es importante que conozcan estos parámetros y la sencillez, después de un esfuerzo de regularle la vida a muchos pacientes. Rafael, ¿qué pasa con esas personas que dicen, a mí no me gusta el pescado, como todos los días carne, porque soy de carne? Las personas que toman exclusivamente carne, pues van a tener muchos déficits de omega y de muchas sustancias muy positivas que tienen los pescados. Hay un gran déficit en general de vitamina D, de vitamina A, de vitaminas liposolubles. El pescado hay que incluirlo. Lo que pasa es que precisamente, cuando antes hablábamos de la dieta FAFO, hay que enganchar al paciente. En un momento determinado el pescado puede estar hasta más caro de la cuenta, pero podemos utilizar latas de sardinas, o de caballa, o de jureliños, etc. ¿Y aquí no puede decir latas, qué ricas, las sardinas enlatadas? ¿Qué pasa con ese aluminio? ¿Está comprobado que dé problemas o no? En general no, parece que no tiene ningún problema, como los grandes peces con el tema de lo del mercurio. En las latas, en el laterío que tenemos en España, que es absolutamente formidable, se ha mirado por todas partes. Entonces, lo único que hay que tener un cierto control es en pacientes que tengan hipertensión y que esa hipertensión dependa de la sal. Entonces, no deben abusar de esas latas. Pero, en general, puede ser un suplemento alimenticio y proteico barato y formidable. Vamos ahora con el caso contrario. ¿Qué ocurre con el que dice, a mí no me gusta la carne? Que los hay, esos casos. Y yo soy todo de pescado. Están más salvados, están más salvados para el desarrollo humano. Van a tener muchísimos menos déficit. ¿No es imprescindible la carne? No es imprescindible. La carne no es imprescindible para la vida. La podemos suplementar más fácilmente con otro tipo de proteínas que podemos conseguir en las propias legumbres. ¿Las legumbres son imprescindibles? Absolutamente fundamentales. Absolutamente fundamentales. Tanto para el desarrollo, para el desarrollo del individuo, en el sentido de que van a generar muchos aminoácidos, porque producen menos cansancio que las carnes de manera continua, porque económicamente son más sostenibles, no solamente, ya no hablemos únicamente del bolsillo del contribuyente, sino para el propio país, y porque generan una gran cantidad de beneficios muy importantes, en el sentido de que mejoran los niveles de glucosa, evitan la prediabetes, disminuyen el nivel de colesterol, disminuyen la posibilidad de un cáncer de colon, temas muy, muy importantes. O sea, que si una persona está consumiendo legumbres, ese día, por ejemplo, no necesita ingerir carne o pescado, ¿con la legumbre valdría? En líneas generales sí, y la legumbre siempre, tal como lo recomendamos, la legumbre acompañada de un cereal. ¿De arroz normalmente? De arroz normalmente o de patata. Eso se hace en todos los pueblos y en todas las civilizaciones de una manera ancestral. Cada pueblo tiene una tendencia a hacer sus judías, o sus fríjoles, o sus garbanzos, o sus lentejas, acompañándola de uno de estos cereales. Y a veces parece como una cosa un poquito radical, o por qué esto es casual que se produce así. No, hay que hacerlo así, porque así se forman los aminoácidos esenciales. ¿Qué ocurre con el maíz? Porque el maíz, por un lado, dicen que es muy sano, y hay personas que dicen que no es tan sano, salen algunos haciendo recomendaciones, no sabemos cómo de autorizados están para decirlo. ¿Nos puedes poner un poco de luz? No, con el maíz se puede utilizar de una manera lógica y clara y sana, prácticamente como las legumbres aquí en España. El maíz, salvo que hayan preparados, que se procesen, o que tengan muchísima sal en forma de mazorcas, con muchísima mantequilla, como se venden en muchos lugares, el maíz es un complemento ideal, es un complemento alimenticio ideal. En muchos lugares, como bien saben todos nuestros televidentes en OK Diario, se utilizan en forma de arepas, en forma de tortas, en forma de tamales, en forma de masas, que es muy útil, y que además tiene una particularidad muy importante para su consumo, que están libres de gluten también. Pues nada, nos quedamos con todas estas anotaciones, que tenemos que comer un poco de todo con moderación, las legumbres sanísimas, así que los que no las tengamos en la dieta semanal, que lo conveniente sería dos, tres veces a la semana, ¿no? Incluso más. Normalmente en la dieta mediterránea se recomienda un par de veces, en la dieta Fafo estamos hablando de muchas más veces, del orden de cuatro, cinco veces, y a veces si no tenemos las legumbres, porque también es verdad, que tomar todos los días lentejas, o judías, o puchero, se puede ir combinando la cosa, se puede ir combinando, y también se puede utilizar una cosa que es una verdadera sensación, que ya la comentamos hace 11 años, en el consultorio de Paula, ya lo comentamos, son los altramuces. Los altramuces que tenemos es una legumbre que es formidable, que puede servir de aperitivo, y puede servir como mantenimiento de las glucosas, simplemente como un aperitivo, y es una legumbre además muy, muy barata. Pues nos quedamos con esa anotación, muchísimas gracias Rafael. Gracias a ti, María. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo, para cuidar nuestra salud, por dentro y por fuera, de todas las formas. Gracias Rafael. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, de nuevo, aquí, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.